Erradican queja disciplinaria contra actos funcionarios del gobierno Petro por convocar a marchas este primero de mayo. La queja de nueve páginas deja en evidencia la forma en que se han utilizado las redes sociales institucionales de importantes entidades para convocar a las movilizaciones. Al despacho de la Procuraduría llegó una queja disciplinaria radicada por un ciudadano identificado como Nicolás Gómez Arenas contra varios actos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro por utilizar las redes sociales de las entidades sociales que representan para convocar a las movilizaciones desde miércoles primero de mayo. En la queja aparece la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez quien ha sido insistente en la convocatoria hasta en el conclave que adelantó el gobierno en Paipa, Boyacá. También se menciona el ministro de Exteriores Luis Gilberto Murillo, el ministro de Pensa Iván Velázquez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRI Laura Sarabia, el director de Planificación Alexander López, el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, el ministro de Transporte William Camargo y el ministro del Interior, Luis Fernando Velázquez. La solicitud de la queja se basa en que como aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de ciudadano, me permito solicitar a la Procuraduría General de la Nación como autoridad disciplinaria preferente para que en ejercicio de sus funciones de control disciplinario se sirva de investigar a los siguientes funcionarios públicos responsables de la dirección de ministerios y departamentos administrativos del nivel central por los siguientes hechos y consideraciones jurídicas que se citan a continuación. Dentro de las evidencias que demuestra el documento son una serie de trinos que demuestran la convocatoria para marchar este miércoles 1 de mayo en las cuentas de X de entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Presidencia ADAPE, el Departamento de Planeación, Prosperidad Social y el Ministerio del Interior. En una de esas publicaciones adjuntas en la queja disciplinaria que llegó a la Procuraduría, Dice desde el usuario de Prosperidad Social en X, que Numerar le marcha al cambio, para seguir construyendo paz en los territorios a través del fortalecimiento de las economías populares y el desarrollo económico-social de las regiones. Por la justicia social, la dignidad, el trabajo y la vida, nos vemos en las calles el 1 de mayo. Para el ciudadano que lo adicó la queja, los servidores mencionados infringieron la constitución por omisión o extralimitación de sus funciones, teniendo en cuenta que el artículo 209 cita que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Pero para que se abra una investigación disciplinaria contra el ministro del Interior Velasco y sus colegas, el documento argumenta que violaron el Código Disciplinario por utilizar sus cargos para intervenir en política y utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña política o incluir en procesos electorales. Asimismo, expresa que dicha convocatoria del gobierno de turno no ampara el derecho a manifestarse, sino que va en contravía al principio de imparcialidad que debe regir en la función pública. Por lo anterior, le solicitamos a la Procuraduría servirse a iniciar una investigación con el fin de determinar la responsabilidad disciplinaria de los ministros con relación a la posible comisión de las pactas disciplinarias contenidas en el artículo 60 del Código General Disciplinario, y adicionalmente, determina la responsabilidad de los demás funcionarios indeterminados que participaron en la publicación de dichas piezas publicitarias violatorias del principio de imparcialidad de la función pública, una solicitud directa en dicha queja. Otro de los trinos que aparecen en el documento son desde la cuenta del Ministerio del Trabajo en el que invitan a que este primero de mayo en Colombia el pueblo de trabajadores se moviliza para defender sus derechos, porque somos el motor económico del país. Unámonos por un futuro donde cada persona disfrute condiciones laborales dignas.